Bienvenidos a la show de la orquesta Cariba Esta noche les tenemos mucha porquería Somos los encerradores, los héroes de la basura Vamos a patear del culo al interior y uno de los días Esta noche está animal, busca pita y la colina Vamos a freírse y les vamos a tragar Tenemos mala gloria, la herencia de la basura Somos los titanes de la cultura caníbal Somos los encerradores, los protagonistas Esta noche está animal, mucha fibra y la colina Vamos a freírse y les vamos a tragar Llegó la danza criminal Llegó la danza criminal Llegó la danza criminal Llegó la danza criminal Oye chico, yo estaba pensando que qué bueno que llegó un poquitito de agua Vamos a freírse y les vamos a tragar Bienvenidos al show de la orquesta caníbal ¡Esta noche está animal! 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 ¡Esta noche está animal!